Y en él se nos da, todo eso que está y lo que hemos escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra propa no va Nuestro amor es así, para ti, para mí, como una receta Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se tallan, en realidad perfecta Este amor de los dos, es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás Y cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida hay afuera Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total De concavo y con verso, así es nuestro amor Muchísimas gracias Este amor de los dos, es locura que trae, este sueño de paz Bonito por demás, bonito por demás Y cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida hay afuera Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total De concavo y concavo y con verso, así es nuestro amor Acábanos todos Muchísimas gracias Gracias Muchas cantación La buena arena De mi secreto De mi secreto Nacé de un corazón Que está desierto Con tres palabras Te diré todas mis cosas, cosas del corazón, que son preciosas. Te amo, te amo, dame tus manos, ve. Toma las mías, que te voy a confiar. Hay las ansias mías, son tres palabras, solamente mis angustias. Esas palabras son como me gustan. Son tres palabras, solamente mis angustias. Esas palabras son como me gustan.